10 hábitos cotidianos que agotan tu energía. 1. Dormir poco. Cuando no dormimos lo suficiente, nuestro cuerpo no tiene tiempo de recuperarse del cansancio acumulado durante el día. Esto nos deja sin energía y nos hace más propensos a contraer enfermedades. 2. Comer mal. Una dieta pobre en nutrientes nos deja sin energía. Comer comidas chatarra y poco saludables nos hace sentir pesados y con poca vitalidad. 3. No hacer ejercicio. El ejercicio no solo nos ayuda a mantener un peso saludable, también nos da energía. Aumenta la circulación de la sangre y nos ayuda a combatir el cansancio. 4. No tomar suficientes líquidos. El agua es esencial para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Cuando no bebemos suficientes líquidos, nos sentimos cansados y sin energía. 5. Exponerse al sol. El sol nos da vitaminas y minerales esenciales para la salud, pero también nos cansa. Exponerse al sol de forma excesiva puede causar fatiga y dejar sin energía. 6. No descansar lo suficiente. Descansar es esencial para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Si no descansamos lo suficiente, nos sentimos cansados y sin energía. 7. Estar encerrados. Estar encerrados en lugares cerrados nos priva de la energía que nos da el aire fresco y la luz solar. Esto nos hace sentir cansados y con poca vitalidad. 8. Ver televisión. Ver televisión es un pasatiempo relajante, pero también puede ser agotador. Si pasamos mucho tiempo frente al televisor, nos sentimos cansados y sin energía. 9. No tener una rutina. Una rutina nos ayuda a mantener el equilibrio en nuestra vida. Si no tenemos una rutina, nos sentimos cansados y sin energía. 10. No tener un objetivo. Tener un objetivo nos motiva a seguir adelante. Si no tenemos un objetivo, nos sentimos cansados y sin energía. Si te ha gustado este video, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos, para que podamos seguir haciéndolo. Para más videos como este, pulsa el botón de suscripción, y recuerda hacer clic en la campana de notificación. Además, no dejes de ver nuestros otros videos. Gracias por verlos.